Angostura, Sinaloa, un grandioso día, lleno de muestras de cariño, vivió la señora Ubaldina Angulo Angulo con motivo de sus 80 años de vida. Fue en el ranchito de los Angulo, Angostura donde sus queridos hijos la consintieron con una espectacular fiesta de cumpleaños. Por supuesto que las tradicionales mañanitas no podían faltar en la celebración de la festejada, misma que bailó con su esposo Saul Angulo. Infinidad de bellos presentes recibió Ubaldina Angulo en su aniversario de parte de sus familiares y amigos que la acompañaron en esa fecha tan especial. Fotos, Matías Rodríguez, el debate en esta nota.